Así que arrancamos con la presentación, Eva López, la mayoría igualmente ya la deben conocer, es una escaladora muy apasionada con varias conquistadas del octavo grado, es entrenadora de escalada, es investigadora, hizo una tesis doctoral sobre, bueno ella nos puede contar mejor, pero sobre el entrenamiento de fuerza de los dedos, es emprendedora también y desarrolló un sistema de entrenamiento y un hangboard y actualmente, bueno, da muchas charlas, cursos y conferencias y está involucrada activamente en el empoderamiento y desarrollo de la escalada femenina. Así que, bueno, la saludamos. Eva, tenés tu micrófono muteado, si querés, te lo puedes desmantelar. ¿Ahora me oí? Sí, sí, perfecto. Vale, perfecto. Nada, primero muchas gracias por invitarme porque, bueno, me hace bastante ilusión hablar de este tema, ya lo confesé hace poco, pero ahora mucho más porque todas vosotras sois chicas y componéis un grupo de escalada femenina y estáis un poco, estáis más concienciadas que la media, ¿no? Entonces, para mí es un placer poder estar aquí en esta plataforma. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar la siguiente pregunta. Nada, como recién dije, te consideramos multifacética por todas estas características o cosas que hiciste, aparte de ser escaladora, entrenadora, investigadora, emprendedora, el desarrollo de la escalada femenina, pero queremos, nos interesa saber vos cómo te definirías y contarnos un poco cómo llegaste hasta ahí y cómo hiciste para balancear tu vida familiar y tu entorno con este camino, nada, a lo mejor tuviste que tomar alguna decisión como bisagra, en fin. Y después, si podés redondear un poco cómo llegaste a charlar de las cuestiones de género, o sea, ¿por qué te toca tan de cerca este tema? ¡Buah! Es una pregunta. ¡Buah! Perdón, una tremenda pregunta. Es una preguntaza. Lo podemos volver a... Que lleva a ramificaciones mil, pero bueno, si me... Principalmente, ¿cómo te definís? Si me olvido de algo, me decís, porque, bueno, empiezo a pensar cosas y relacionar y al final digo, no he contestado. Bueno. Ya, vale. Entonces, yendo al principio que comentabas, que hago muchas cosas, tienes toda la razón. Y ese, digamos, que es mi punto guay, mi punto fuerte, porque me apasiona todo lo que hago, pero también es mi punto débil. Porque, como me gusta todo tanto, pues tengo que intentar cuidarme, tengo que intentar cuidar el tiempo que dedico a cada faceta para no pasarme de vueltas y que finalmente no disfrute. Entonces, me decías, ¿cómo te definirías? Principalmente escaladora. Si no escalo, lo demás no existe. No existe. Entonces, un poco es para mí la clave de todo. Si yo noto que no me siento escaladora, me pongo a pensar, a ver qué pasa, qué faceta está ganando a la otra. Me siento culpable. Entonces, eso lo tengo que tener muy presente cada día. Y lo que suelo hacer, un poco mi estrategia es dividirme la agenda, dividirme el año, incluso diferentes años, más dedicados a unas cosas que a otras. Esto es muy difícil porque al final todo se mezcla. Pero yo creo que he ido de manera escalonada llegando a cada faceta. Por ejemplo, yo empecé ganándome la vida como profesora de secundaria, de educación física. Empecé a escalar y oposité a secundaria aquí en España. Aprobé la oposición y estuve ocho años dando clase en la educación secundaria obligatoria aquí, que llega hasta los 16 años, de 12 a 16, de educación física. Me apasionaba mi trabajo, me gustaba mucho, estaba con adolescentes, pero también escalaba. Entonces, decidí pedirme una excedencia para hacer la tesis doctoral porque era un poco lo que me tiraba en ese momento en la investigación, en el entrenamiento. Y, bueno, vi que me arrastraba eso mucho y que incluso me salía a trabajo. Me llamaba gente para que les entrenara, me llamaban para hacer cursos, para darlos. Entonces, abandoné la faceta de profesora de educación secundaria para dedicarme al entrenamiento y a la investigación. Porque en ese momento era lo que me llenaba. Entonces, escaladora, investigadora y entrenadora alternando. Y luego, dedicarme a desarrollar cada tema ha sido una cuestión de encontrar vacíos de conocimiento, digamos, o de, no sé cómo deciros, tal vez, facetas de mi vida que me arrastraban más a un tema que a otro, por lo que fuera. Entonces, ahora mismo parece que estoy siendo muy visible en el tema del feminismo aplicado a la escalada, que ya era hora, porque ha habido un boom en el mundo, por suerte, en cuanto a este tema. Y porque también la investigación se está desarrollando hace tres años, por lo menos, o así. Y un poco todo me lleva, me va llevando a un sitio, ¿no? Pero digamos que soy una apasionada de cualquier aspecto relacionado con el rendimiento en escalada. Cualquiera. Entonces, si yo como mujer veo que tengo que explicar ciertas cosas en nuestra biología, me pongo a leer, a investigar, a estudiar y a pensar. Si yo veo que hay ahora una época en la que la escalada juvenil está en auge, que lleva ya entre tres y cinco años así, a mí me empieza a entrar mucha motivación por estudiar sobre eso. Y así continuamente. Psicología, lo mismo. Porque no toques un campo muy importante y no hay documentación, pues me pongo a mirarla. Porque mi gente, a quien entreno, necesitan eso. Entonces, es una cuestión de necesidades, yo creo. Al final, es eso. Y la motivación me va llevando... No tengo que forzar nada. Al final, por suerte, me lleva mi motivación a cómo me gano la vida y todo. Tengo esa suerte. Es un privilegio, yo creo. No sé si te he contestado. Sí, sí, por supuesto, sí. Muy bueno. Como que te vas dejando llevar y surge... Fluge, fluge. Eso es, sí, es cierto. Y tengo esa suerte. Hay un momento dado que me hace en la cabeza un clic. Y lo veo claro. Me meto, me meto, me meto. Y me lleva a ganarme la vida así o a estar contenta con lo que hago. Y entonces estoy bien, y escalo bien, y todo va bien. Qué suerte. Por ahora. Por ahora. Por suerte. Bueno, ahora estas preguntas se van a empezar a poner un poquito más picantes. Bien, 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 bien. Hacernos la receta, Eva, de cómo hacer para... Sí, vamos. Y bueno, ahora, por ahí pensando un poquito en algunos momentos de tu vida más atrás, en donde por ahí trabajabas grados súper altos femeninos, para ese momento sobre todo, y pensando en el ahora, y un poco lo que te fuimos escuchando en charlas recientes, tu enfoque y búsqueda de objetivos, por ahí era diferente a la de hoy. Tus proyectos se ataban a criterios diferentes. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Bueno, básicamente se reduce a que siempre, desde el día que empecé a escalar, quise ser la mejor escaladora posible a lo que pudiera llegar desde mi potencial. Lo que quería era superarme continuamente. En aquel momento, pues, empecé con 6A, 6B, 6C, pues quería 7A, 7A más, 7B, 7C, donde pudiera llegar. Entonces, eso me ha llevado al máximo grado que hice, porque era un poco lo que me llenaba en ese momento. Entonces, por ejemplo, cuando encadené mi primer 8C, que fui la quinta mujer en el mundo en conseguirlo, pues en ese momento, yo la verdad es que lo veo una cuestión muy de... de que me hace mucha ilusión algo, ¿sabes? Yo pienso en encadenar una vía que me gusta y que es muy difícil, y eso me gusta todavía más. Y eso, digamos, que solo pensarlo me hace feliz conseguirlo, ¿no? Y el proceso de llegar a ello, todavía más. Entonces, eso es una especie de enganche, es un círculo vicioso. Te propones algo que es difícil, vas mejorando, lo vas consiguiendo, lo consigues finalmente. Entonces, eso, para tu autoestima, para tu autoeficacia, es maravilloso, es ideal, ¿no? Porque dices, es que puedo hacerlo, porque lo quería hacer, lo veía casi imposible, pero bueno, poco a poco, cada día, veía que estaba más cerca hasta que lo conseguía. Y eso engancha muchísimo y te da mucha satisfacción. Entonces, llegué a ese grado, llegué a 8C más, y empecé a probar el A9A. Y se sabía que habéis puesto el intento. Bueno, ahí ya empezaron algunas lesiones bastante graves, que me ha llevado a un intervalo largo de ponerme otra vez un poco a tono. También es cierto que tengo 49 años. Entonces, pues hay que tener en cuenta que no recuperas igual y tal vez, pues, no puedas superarte otra vez en grado. Eso hay que irlo asumiendo, aunque yo todavía no me hago la idea. Y siempre pienso que, bueno, lo voy a ir probando y ya veremos. Ya veremos. Entonces, ahora estoy más abierta a otro tipo de vías y sí que a lo mejor voy a optar por vías más acorde con mis puntos fuertes. En vez de, como decía en la charla el otro día, que me costaran mucho, que fueran muy anti-vías, ¿no? Porque hay que asumir que los límites están ahí. Y llega un punto que no puedes superarte más. en todos los aspectos. Entonces, tienes que buscar aspectos en los que sí puedes. Incluso técnicos, psicológicos, estrategia, etc. Y, bueno, pues ahí estoy. Ya veremos. Yo a muerte siempre. Que aguante el cuerpo. Y en ese momento que empezaste a lesionarte, más o menos, ¿qué edad fue por la búsqueda del 9A? Bueno, fue un cúmulo de, yo creo, lesiones a lo largo del tiempo y mi enfoque. Yo reconozco que esto lo digo a la gente. Cuando entrenas duro y buscas tus límites, los tejidos están sometiéndose a límites grandes. Yo lo acepto. Cuanto más nivel tienes y más duro entrenas, estás al límite a veces. Estás arriesgando. Yo lo acepto. Porque lesionarse forma parte a veces del deporte, aunque intentar no llegar a ello, ¿verdad? Pero, bueno, yo sé que uno de mis puntos fuertes es la persistencia y es intentar superar mis límites. Y eso está un poco relacionado con algunas lesiones. Es así. Esas lesiones han llegado, pero también han llegado grados y han llegado guías. Todo tiene su lado oscuro. Dos caras. Sí, sí, sí. Tiene dos caras. Entonces, bueno, yo me subluse el hombro varias veces a lo largo de 10 o 15 años hasta que el hombro ya no pudo recuperarse. En una vía se me volvió a salir un poco y ya me hice un slap bastante grave que requería cirugía. Y eso fue hace cuatro años o así. Y, bueno, pues también he tenido una tendinosis grave en un codo que me recuperé. Pero, bueno, hay que resetearse. Yo cada 10 años tengo un intervalo de dos o tres años o cuatro. Ahora ya digo. Para que el cuerpo se resete y otra vez. Ya veremos. Es que es muy difícil también poner un límite de decir, bueno, hasta acá. Uno siempre quiere más y cuando uno ama tanto lo que hace, a veces, no sé si está el cuerpo. Es así. Sí, sí. Bueno, es muy difícil cuando uno es tan apasionado por esto. Y también un poco de entrenamiento y lesiones, ¿no? Hablaste de una entrevista del concepto de mínima dosis. Me pareció bastante interesante porque uno siempre va a muerte, uno siempre va a la caída, uno siempre va al fallo, uno siempre va un poquito más. Nos pareció bastante interesante. Este concepto de mínima dosis y cómo canalizarlo para poder crecer en la escalada. También el tema de las decisiones que podemos linkear acá, que uno puede estar a veces mal físicamente, estar lesionado, pero también se puede entrenar con calidad. ¿Cómo crees que...? Me cuesta imaginarlo a veces. Ya. De hecho, una de las claves de... Es cierto, el otro día decía que un factor de rendimiento es no lesionarse. Está clarísimo, pero otro factor de rendimiento es la resiliencia, que se llama. Es la capacidad de superarse tras golpes grandes, ¿no? La capacidad de aprender de los obstáculos que se te presentan en la vida, aprovecharlos a tu beneficio, ¿no? Entonces, yo las lesiones las veo como una mini tragedia en tu vida, porque para mí lo es. Para mí lo es. Bastante grande. Pero te dan muchos recursos. Muchos, muchos recursos. Entonces, una de las cosas que te enseña es a escuchar tu cuerpo e incluso aprender sobre la biomecánica de los ejercicios. Como tienes un claro avisador en lo donde sea, el codo, el dedo, lo que sea, de dolor cuando haces, tocas cierta intensidad o haces ciertos movimientos, sabes que esa musculatura o esa parte del cuerpo está muy implicada, aunque tú no lo pensabas. Entonces, a mí será por el campo al que me dedico tal vez, pero me dan muchísimos conocimientos sobre la biomecánica de los ejercicios. Entonces, yo con eso solo disfruto ya. Y luego yo en todas las lesiones, en todas, en todas, he hecho entrenamiento físico de otro tipo, del que sea. Hubo alguna vez que simplemente caminaba. No podía hacer nada más. Hubo alguna otra vez que estaba en una cama y me acuerdo que mi padre me compró un tensor de estos que es una goma muy rudimentaria y yo la ataba al radiador y hacía un poco de brazo, un poco de hombro, etc. Entonces, hay que buscarse maneras, hay que buscarse cosas para sentirte deportista, aunque estés lesionada. Porque una de las cosas que te roban las lesiones es la identidad como deportista, como atleta, que es una parte muy grande de tu personalidad, a la que ligas con la autoeficacia, a la que ligas la confianza, a la que ligas el bienestar. Entonces, si te sientes sedentaria, si te sientes lejos del deporte, eres un poco menos, eres un poco más infeliz. De hecho, bastante infeliz en mi caso. Si no hago ejercicio, no estoy feliz. No sé, es que tengo ese gen. Es una desgracia a veces. Es que tengo que llorar por lesiones. Es que tengo que llorar desconsoladamente por una lesión. Sí, 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 sí. Pero, bueno, ya te digo, hay que intentar hacer un plan. Yo siempre hago eso. Oigo, vale, me he asentado mal, sentimientos, emociones, venga, me desahogo, ahora ya pienso qué hacer. Un plan. Y para mí los planes son la solución. Hago un plan y ya está. Plan, replan y replan. Repensar, repensar. ¿Esto no funciona? Pues repienso, modifico. Y el concepto de mínima dosis. ¿Qué nos puedes decir, aconsejarnos sobre eso? Bueno, sobre eso es lo que indica la palabra, que es difícil de entender porque en el deporte y mucho en escalada, porque yo creo que la escalada está ligada a cansarnos muchísimo. En las vías nos caemos normalmente con los antebrazos hinchados pasándolo mal o sin llegar a un paso, pero normalmente nos sentimos que nos faltaría resistencia, ¿no? Entonces, lo ligamos enseguida a cansarnos mucho entrenando. Si tú te cansas mucho entrenando, tu cabeza, tu cerebro, hace una especie de predicción y piensa, sin tú saberlo, inconscientemente, liga la sensación de estar muy cansada, hacer mucho entrenamiento con conseguir tus objetivos, mejorar en escalada. Entonces, eso tan instaurado en los deportistas y mucho en la escalada, nos lleva a muchas sobrecargas. De hecho, en escalada hay un mayor porcentaje de lesiones por sobrecarga que en otros deportes. Yo creo que por esto, entre otras cosas. Entonces, yo empecé a comentar este aspecto de la mínima dosis porque hay mucha literatura al respecto de cuántas series hacen falta, por ejemplo, para mejorar en fuerza. Entonces, se ha visto que personas desentrenadas solamente con una serie mejoraban la fuerza. Los primeros estudios de fuerza solamente comparaban una serie con ninguna serie y veían un porcentaje de mejora. Entonces, yo pienso, vamos a ver, si tú estás desentrenada, muy poco vas a conseguir mucho. ¿Por qué hacer más? Que te arriesgas a lesión, te arriesgas a quemar etapas en tu potencial genético, porque eso sí que es cierto, que cuando tú con tu organismo utilizas un estímulo, el organismo aprende la respuesta que da eso, ¿entiendes? Entonces, se genera una serie de fenómenos metabólicos muy complicados para explicar aquí, pero en definitiva lo que le pasa a tu cuerpo es que ese estímulo ya no le va a causar impacto y ya no vas a mejorar. Entonces, economía, uno, si con una serie avanzas, utiliza una serie, economía de esfuerzo, economía de tiempo, economía incluso de dinero, no lo sé, en tu gimnasio, de materiales, de mancuernas, mancuernas más pequeñas, en fin, es que por todo ganas. Y después, se ha visto que cuando ya está más entrenada, necesitamos un poquito más de volumen, necesitamos tres series, cuatro, eso se ha visto. Entonces, yo lo he un poco, bueno, yo no, realmente esto es un concepto que existe en la literatura científica, yo no lo he inventado, eso está ahí, hace mucho tiempo ya, yo solamente, pues a lo mejor lo he difundido y me gusta mucho el término porque te ahorras lesiones, te ahorras tiempo, te ahorras frustración y te da la opción de mejorar a largo plazo y como la escalada es un deporte casi de por vida porque lo tenemos ligado a muchas cosas de nuestro día a día, lo tenemos, incluso nuestras amistades y la forma de vida en el campo, ¿no? Pues nos tenemos que cuidar mucho más que un, no sé cómo decirte, a lo mejor un velocista, la vida de un velocista es más corta, se puede permitir ir más rápido tal vez, no lo sé, son métodos también distintos, pero bueno, eso es el concepto de mínima dosis, es, si no sabes tú o cualquiera que lo pruebe porque no tiene muchos conocimientos o lo que sea, simplemente consiste en lo siguiente que os voy a contar, esto es un truco que yo me hago cuando estoy lesionada y es, voy a entrenar tal cosa, ¿cuántas series voy a hacer? Y tú dices, bueno, yo creo que hoy no me molesta mucho, ya, yo creo que puedo empezar con tres series, pues hago la mitad, la mitad, te haces ese truco como de doble personalidad, ¿no? Entonces, dices, bueno, ¿cuántas series normalmente hace la gente? Cuatro, voy a hacer dos, ¿cuántos ejercicios? Hazte cuatro, cinco, vale, voy a hacer dos, entonces empiezas con algo aleatorio pero muy, muy fácil y vas subiendo simplemente, no es muy difícil, simplemente es tener la suficiente madurez, yo creo también a veces, para pensar, es que esto es lo bueno para mí, me da igual que el de al lado te esté mirando solo dos series, qué floja eres, ¿no? Yo creo que puede más, bueno, sí puedo más y como puedo más dentro de un mes voy a hacer el doble. Y un poco de autocuidado, ¿no? Exacto. Viene por ahí. Sí, sí, autocuidado siempre, pero hay que tener un poco doble personalidad para cuidarte a ti misma, porque tu vocecita interior de lo que quiere aparentar o lo que hacen los demás o lo que te ha dicho tal. He hecho el ego por ahí. También. Eva, te queríamos preguntar también, acá se escucha mucho que hay mucha promoción de productos, por ejemplo, de entrenamiento para mujeres, de cosas que están dedicadas solo a las mujeres y a veces es como positivo la recepción o a veces dicen no, te están robando, no existe el entrenamiento que sea solo para mujeres. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué diferencias ves entre estas diferentes ofertas? Bueno, la verdad es que tendrías que comentarme qué programa específico es eso y si te estás refiriendo a gimnasios que venden entrenamiento para mujeres de 20 minutos para control del peso y ese tipo de cosas que no es escalada es en general para la sociedad pues te diría que están potenciando los estereotipos. Nosotras tenemos otros motivos aparte del control del peso y la estética y parecer guapas a tu marido entonces me tendrías que decir exactamente qué programa es. Quizá últimamente en el mundo de la escalada mucho con entrenamiento referente al ciclo menstrual por ejemplo eso por lo menos en las redes se está viendo mucho hay mucha promoción sí ahora por suerte ya se está conociendo más el tema pero sí que es verdad que tenemos que esperar un poco a que haya más estudios y que haya robusta evidencia porque todavía en algunos campos no está muy desarrollado pero sin duda hay que tener en cuenta el ciclo menstrual en primer lugar en segundo lugar hay que si hay aquí ya por lo que habéis comentado que están entrando chicos y demás si un chico está entrenando a chicas tiene que hablar con normalidad de la regla menstruación regla periodo creo que no hay más sinónimos por lo menos en español lo conozco más se está cortando un poquito es un tema normal se me está cortando escucho perfecto pues entonces como os decía en primer lugar comunicación entre entrenador y deportista mujer y viceversa ¿cómo se hace eso? pues con un ambiente esto es muy complicado de explicar aquí pero hay que crear un ambiente adecuado un liderazgo de compartir no de instruir ni de imponer cosas con autoridad etcétera eso es lo primero si no hay un ambiente empático no podemos seguir adelante y en segundo lugar registrar el ciclo de tu atleta que lo registre ella con alguna app con ayuda de alguna app cuáles son los síntomas peores en qué momento normalmente están alrededor de la ovulación y alrededor del día 20 21 depende de la duración de tu ciclo pero esto es muy individual y luego durante la regla pues también algunas chicas se dicen peor que otras etcétera entonces en segundo lugar registrar cómo son tus ciclos dejarnos llevar esto es bastante largo en tercer lugar no hay una duración estándar de las fases del ciclo menstrual ya sabéis que hay dos fase folicular que es hasta la ovulación en la que va madurando el folículo se desprende el óvulo para ser fecundado o lo que sea después la fase luteal la fase glútea en la que se prepara el endometrio para si hay un embarazo pues que tenga lugar y si no se desprende que eso es la regla ¿de acuerdo? entonces la fase folicular hasta la ovulación se ha visto que tiene una duración muy variable en las chicas entre 9 y 23 días eso es muchísimo con lo cual algunas chicas no les puedes decir alrededor del día 12 tienes la ovulación vamos a hacer esto lo otro alrededor del día 20 tienes la fase lutea el pico de progesterona y estrógenos aquí no vas a hacer esto ni esto otro eso no funciona porque te basas en la teoría por eso hay que rastrear antes hay que registrar antes hay que traquear antes y después simplemente ver que es el contenido que puede ir a lo mejor rindiendo menos esa chica ¿tú dirías que existe un entrenamiento particular solo para chicas en escalada? debe existir debe existir debe existir porque es lo que comentaba que aquí lo repito otra vez porque habrá mucha gente que no estuviera en esa charla no es justo pero una cosa que yo creo que lleva que lo entendamos perfectamente es el infarto de miocardio por ejemplo los síntomas en hombre es dolor en el pecho en el brazo ¿verdad? eso yo creo que lo sabe toda la sociedad con lo cual cualquiera puede ayudar a un hombre y llevarle al hospital ante esos síntomas los síntomas de la mujer son diferentes pueden ser esos en algunos casos pero normalmente es dolor en la tripa y mareo y a veces dificultad también un poco de ahogo pero mareo dolor en la tripa eso no lo sabe casi nadie ¿a qué lleva esto? a que las mujeres van mucho más tarde a la consulta y mueren mucho más luego el otro día leía que hay unas 700 enfermedades por lo menos que se diagnostican muy tarde en mujeres porque los síntomas son diferentes luego cuando te dan medicación esa medicación está probada solo en hombres los efectos secundarios son entre dos veces y dos veces y media más probables en mujeres ¿eso a qué lleva? a frustración y a que te manden a psiquiatría cuando no te funciona un fármaco ah pues no lo entiendo vas al médico y te dicen no pues usted los análisis están bien no tiene usted nada le mando a psiquiatría debe ser usted tiene que estar estresada psiquiatría y mujer van ligados eso lleva a frustración lleva a un montón de emociones no positivas y desesperación y muerte entonces en entrenamiento ¿qué quiero decir con esto? que si tú no sabes que nosotras de entrada tenemos menos potencia menos fuerza en el tren superior somos más bajitas eso no salta a la vista si nuestra mano es más pequeña si tenemos menos explosividad no nos digas cuando vamos en un desplome escalando que vayamos más rápido porque fisiológicamente biológicamente estoy en inferioridad eso es así cualquier chico cuando empiece a escalar hace 10 dominadas 8 o 5 no lo sé una chica no hace ni una es muy raro que hagas una entonces tenemos que trabajar adrede la fuerza esto si no estás concienciado de que si biológicamente nos pasa esto no te lo van a prescribir simplemente en un desplome te van a decir ve más rápido no te bloquees en vez de traccionar estás bloqueándote claro es que no puedo traccionar pero lanza es que no te atreves no, no no es que no me atreva es que no tengo capacidad porque mi peso respecto a mi fuerza está está provocando este este resultado entonces lleva frustración y hay inferioridad por la parte de la mujer es que soy mala es que no lanzo es que no me decido no, no no es culpa tuya no es culpa tuya es que no te están prescribiendo el entrenamiento correctamente no te han diagnosticado bien y los entrenadores te están diciendo es que vas muy lenta tienes que ir más decidida y tú le tienes que decir perdona fórmate un poquito mejor porque no es ese mi problema es que me falta potencia tengo un 50% menos de fuerza de entrada que un hombre habrá que trabajarlo es que no hipertrofias no lo entiendo no lo entiendo no hipertrofias deberías estar hipertrofiando ya ah vale es que a lo mejor están influyendo mis hormonas sexuales no lo sabías es que a lo mejor mi recuperación es peor porque en la fase lútea estoy hecha polvo es que a lo mejor mis ciclos son más largos de hipertrofia es que a lo mejor no puedo hacer 5 ejercicios y un cúmulo de cosas que no llevan a que sea muy muy distinto el entrenamiento en hombres y en mujeres pero sí que unas cosas no las podemos descuidar de entrenar porque nos hacen disfrutar menos y nos hacen avanzar poco y si no avanzamos no nos motivamos y si no nos motivamos no seguimos escalando abandonamos atribuimos nuestro fracaso a que somos malas que no escalamos bien las mujeres nos solemos culpabilizar muchísimo más de todo porque es un el estereotipo es ese ¿no? tú te encargas de todo tú cuidas la familia tú atiendes a los niños la carga mental de la casa ¿quién la lleva? etcétera ¿no? entonces tenemos ahí esa forma de ser instaurada en la sociedad que nos lleva a culpabilizarnos en vez de buscar vamos a ver ¿cuál es el problema? vale es que me falta potencia en los brazos voy a entrenarla vale no tengo el estilo dinámico integrado claro si es que no he jugado de pequeña a juegos que implican riesgo que implican saltos que implican jugar con mi cuerpo desarrollarme a nivel motor claro es que tengo un bajaje diferente al tuyo entonces simplemente es una cuestión de analizar cómo somos las mujeres los niños los hombres las niñas la gente mayor etcétera analizar analizar pero es que resulta que hay un sexo muy diferente al otro en algunos aspectos fisiocológicos por ejemplo nosotras tenemos más facilidad para recuperarnos entre esfuerzos intensos ahí tenemos una pequeña ventaja una sí porque parece ser que como hacemos un trabajo absoluto menor porque tenemos menos fibras rápidas y menos potencia la carga absoluta o sea los kilos que mueves y el trabajo mecánico que hacen tus tendones musculatura etcétera es algo menor con lo cual es más fácil recuperarse un poquito más y luego nuestro metabolismo de de ácidos grasos etcétera y de estos sustratos que están por debajo de los fosfágenos que es el oxígeno y el lugógeno está un poquitín optimizado entonces nos recuperamos mejor rendimos mejor también en tareas isométricas por debajo del 70% o así esto se ha visto en bastantes estudios ya o sea nosotras hacemos contracciones al 50% al 40% hasta la fatiga y duramos más tiempo que un hombre de media ahí hay diferencias poco pero no en esfuerzos intensos ahí estamos ahí sí que no tenemos diferencias o sea que bueno hay unas pequeñas cosas hay que atender recuperamos antes el volumen de ejercicio muy 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 duro o sea a lo mejor tiene que ser un poco menor con nuestros tendones o nuestros tejidos el trabajo de estabilidad tiene que ser más alto también en hombros hay que prepararlos muy bien porque las lesiones en mujeres ahí sí que tenemos más lesiones en hombros que los hombres por nuestra laxitud por nuestra enorme musculatura de entrada aquí entonces tenemos que muscular los hombros muscular el tren superior trabajar los dinámicos pero muy 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 facilitos con saltos en el suelo a una barra en una placa tumbada acostumbrarnos a sacar la mano rápido pero muy fácil hasta que lo integremos en la escalada y aprender a en vez de culpabilizarnos pensar vamos a ver de qué depende que me haya caído vamos a ver de qué depende que yo mejore un poco en esto vale pues de entrenar esto esto y este ejercicio voy a hacerlo fuera culpa y esto lo deben saber también quienes nos entrenan Eva contestaste ampliamente la pregunta sí contestaste la pregunta y la que seguía no no perfecto cómo lo siento no lo siento pero pues otra darme un toque así si me extiendo no no está perfecto porque estaban muy vinculadas las preguntas y era un poco lo que esperábamos igualmente ¿hay algo para ahondar un poco más en ese tema que es súper interesante de hecho en el chat están escribiendo un montón no sé si lo podés ver bueno me da tiempo pero sí con respecto a todas las características diferenciales que acabas de decir también te escuché en una en una de las entrevistas que mencionaste algo del centro de gravedad y del core de diferencia entre hombres y mujeres y crees que eso tiene que ver con como lo dijiste un poco antes pero ahondando en ese tema con los juegos que jugamos cuando somos chiquitas o los que no jugamos mejor dicho yo creo que es todo estereotipo social absolutamente todo porque esto viene desde muy pequeña desde que eres muy pequeña antes de 7 años incluso antes de 12 años fijaos que desde los 7 años se inicia la pubertad aunque tengamos la regla a los 11 12 13 14 años la salida de la señal de una parte que hay en el cerebro a nuestros órganos sexuales se inicia a los 7 años o a los 8 empieza a mandarse una señal para que se vaya empezando a despertar la señal de hormonas sexuales a los 7 años y a los 11 12 13 el mecanismo ya se implanta digamos y empieza empezamos a tener la regla pero las hormonas sexuales empiezan prontito pero lo más lo que más determina yo creo que es la influencia social desde los juegos hasta nuestro entorno fijaos una cosa que hace poco bueno igual hace bastante pero que voy ya teniendo claro que es así había un hombre un padre creo que era sí era el padre con una niña y un niño que eran sus hijos iban por la calle y eran incluso la niña era un poquito mayor por altura y tal pienso que era un poquito mayor entonces ambos niños el niño y la niña se iban subiendo a un pretil se iban subiendo a una especie de vallita no muy alta bastante bajita entonces el niño se subía tranquilamente y por ahí caminaba y a la niña le decía el padre baja baja que te vas a hacer daño cuidado cuidado que te caes vamos a ver ¿por qué esa diferencia? me estás ya desde pequeña limitando me voy a caer eso es la conocéis la profecía autocumplida esto está comprobado si tú a un niño le dices de pequeño esto va a pasar esto eres así eres así eres así tú eres así porque te lo vas creyendo no tienes en ese momento madurez mental para nada no tienes recursos para aislar esa teoría y contrastarla con la práctica o tu creencia entonces ahí tu familia tu entorno las niñas tú cuando las ves enseguida lo que les dices es ¡ay qué guapa! ¡ay qué guapa! ¡qué buena mi niña lo que ha hecho! y a un niño ¡ay qué campeón! ¡mira qué valiente! ¡vamos a ver! yo quiero esos adjetivos dime valiente es una cualidad del ser humano si no me dices valiente o no me dices atrevida no me dices no sé otro tipo de adjetivos que se sube ¡campeona! me dices guapa solo ese adjetivo a mí no me motiva porque ¿qué voy a hacer ya en el futuro? ¿intentar estar más guapa? esto es lo que hay chaval es que no hay más ¿sabes? y luego para acabar con este apartado que también igual me estoy extendiendo un poquito es muy interesante algún estudio que hay por ahí de niños jugando en un tobogán con sus padres entonces a los niños claramente les dejaban los padres subirse a un tobogán más alto para tirarse y a las niñas elegían un tobogán más cortito con menos caída digamos esto las diferencias fueron significativas o sea que quiere decir que por muchas muestras que hagamos esa media de comportamiento siempre se va a dar esto fue claro y hay muchos estudios similares nos están determinando desde pequeñas así que es muy importante la familia es muy importante tu entrenador que te dé el feedback mismo que a un hombre que a un chico que sean las mismas palabras que sean parecidas o por lo menos tú cuando emitas un juicio digas esto se lo diría un chico estas mismas palabras se las diría un chico muchas veces no no es así entonces es una buena manera de analizarse yo creo que los juegos son determinantes los juegos los libros los referentes de los que hablas en tu casa o en la tele en las revistas ¿quién sale? son más la visibilidad es claramente a favor de los hombres esto me podría extender muchísimo porque la el periodismo también nos influye todo esto hay que cambiarlo claro que sí y ahí podemos si te parece linker con un tema que bueno se estuvo tocando estos días también del androcentrismo que nos interesa un poco que nos cuentes por ahí algunas situaciones que vos sueles ver sobre todo relacionadas con nuestro deporte porque hay dos cuestiones acá que me gustaría por ahí conversar con vos por un lado nosotras mismas sobre todo algunas generaciones no nos damos cuenta de muchas situaciones de androcentrismo las tenemos tan culturalmente como aceptadas que no podemos verlas y está bueno que nos abran los ojos o que nosotras mismas empezamos a educarnos y aprender sobre eso y por otro lado me gustaría preguntarte y no sé acá si estamos en algo cierto pero un poco en cuanto a las vías abiertas y propuestas en la roca por ejemplo en general bueno hay muchos aberturistas hombres y el grado es propuesto por hombres y si algo de eso puede estar teñido un poco por esto del androcentrismo también sin pensar en las diferencias de agarres de longitudes de físicas bueno no sé si esto tiene que ver o no nos gustaría ver tu mirada claramente tiene una causa machista lo del grado en esta charla me siento yo creo hoy con más me siento más atrevida tal vez a ir metiendo algunas palabras a celo a celo parece estar el grupo de contención sí y no bueno digamos que no tengo miedo a que gente deje de seguirme o lo que sea me da igual realmente me da igual por este tipo de cosas pero creo que nos tenemos que analizar es el momento porque es lo que hemos comentado alguna vez esta situación de que el mundo esté a la medida del hombre nos está perjudicando a las mujeres en muchos sentidos lo que comentaba antes desde morir más hasta sentirnos muy frustradas porque haciendo los mismos méritos no ascendemos como los hombres esto en el campo de la empresa el trabajo la justicia el derecho etcétera los cuerpos de seguridad el estado etcétera pero en relación a la escalada lo que decías y te comentaba que quería utilizar la palabra machista porque bueno parece que lo podemos lo estamos suavizando un poco y tal pero bueno es que realmente es por machismo el otro día me dije que iba que estaba ya pasándome de contar cosas de mí cosas personales pero tampoco me importa hacerlo aquí con vosotras y los chicos que han entrado porque creo que al final con ejemplos personales se entienden muchas cosas muy bien y entonces os quería comentar que yo cuando empecé a sentirme más fuerte hacer más grado yo tuve que hacer tres octavos para sentir yo que había hecho Ochoa yo misma pero yo misma porque claro al final el machismo estamos todos en este sistema que lo vamos a llamar igual que llamamos sistema capitalista pues sistema patriarcal que es basado desde el punto de vista del hombre desde las herramientas hasta la altura de las sillas cómo se hacen las aceras de las calles no se tiene en cuenta que las mujeres los tacones se te pueden enganchar los carritos de los niños etcétera muchas cosas entonces yo estaba dime el control de natalidad también muchas veces recae sobre la mujer bueno sí ese es otro tema también importante la píldora que se la tomen las mujeres y el condón no les apetece porque no sienten en fin y nosotras hormonándonos durante 20 años no 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 bueno eso es otro tema pero quería acabar esto diciéndoos que yo misma no consideraba que había hecho ese grado porque se me cuestionaba entonces yo misma me decotaba las vías hacía esa tarea para el patriarcado no veía la vía suficientemente sólida y pensaba bueno es que realmente tengo que hacer uno de verdad es cierto pero todo el mundo empezaba por los 8 A fáciles entre comillas más asequibles pues yo tú hice dos y ya el tercero que hice dije este sí que es 8 A y ya hice 8 A ¿no? pero ¿por qué tenemos que hacer eso? normalmente las mujeres que empiezan a romper alguna barrera de grado ya sea entrar al 8 A ya sea entrar al 9 A etcétera enseguida eres cuestionada porque digamos que se sienten amenazados tal vez ¿no? de que estamos accediendo ahí poco a poco estamos siempre a prueba a ese a ese esa punta ¿no? de la montaña que está principalmente ocupada por ellos ¿verdad? entonces bueno vamos a dejar de considerarnos diferentes tipos de grupos de sociedad desde la que competir ¿no? y vamos a simplemente pensar que somos personas tanto hombres como mujeres y bueno si es cierto que una vía es cuestionada en ese grado pues cuestionese y decótese pero que no se haga justo cuando la encadena una mujer es que es muy es muy claro eso ¿no? se sienten amenazados tal vez la sociedad escalatoria así que así que en todos los puntos de vista está está introducida esa esa visión antrocéntrica ¿no? y tenemos que acabar con ello acá acá también me gustaría ya que tenemos algunos hombres y también algunos entrenadores que creo que están acá entre el público estaría buenísimo me parece hablar un poquito también de conceptos que creo que como decía Pato están bastante naturalizados al punto de que no nos damos cuenta de que están conceptos de micromachismos de mansplaining por ejemplo micromachismos por ejemplo cuando estás en el muro y están escalando ah hoy está ahí y está dando como una nena ya ya no no a veces uno no se da cuenta los entrenadores o encargados tampoco se dan cuenta como para frenar uno se siente que por ahí si dice algo también pasa a ser la loca la histérica la rayada la feminazi entonces por ahí estaría bueno empezar a hablar sobre estos temas para que para generar buena conciencia micromachismos el mansplaining también que es bastante tedioso tener un chico o el novio diciéndole exactamente qué tiene que hacer porque pobrecita no lo puedes resolver sola o no pero yo la quiero ayudar de hecho hicimos una encuesta nosotras y muchas chicas no sabían lo que era mansplaining y muchas chicas en una de las preguntas que fue ¿alguna vez te dieron consejos de cómo escalar una vida? sí pero lo hicieron porque quieren que yo mejore hasta justificando por qué te dicen que están haciendo que están dando el consejo podrás darnos algunos ejemplos como para que entre todos podamos también un poco abrir la mente y empezar a notar estos casos en los muros pues sí me parece muy interesante y muy conveniente esta pregunta porque creo que es de las importantes esas pequeñas cosas que hacemos en el día a día y que no nos damos cuenta efectivamente el 99% de las personas y aquí digo personas porque muchas veces nos dicen sí pero es que esta chica también dice esto y ojo es que son las peores las mujeres no, no son las peores es que todos y todas vivimos aquí en esta sociedad entonces estamos invadidos por el lenguaje solamente la solución es plantearnoslo una clave es esa que te decía cuando te digan algo que te suene un poco por ejemplo en un bar lo de toma guapa toma guapa pero tú te has tomado conmigo un café has salido conmigo para decirme guapa chaval esto se lo dices a un hombre esto no hay que consentirlo o que ni te hablen entonces por ejemplo me decías alguna cosa yo creo que podíamos a lo mejor la gente del chat incluso cosas que se les vayan ocurriendo estaría muy bien sacar una lista aquí de micromachismos en la escalada pero es muy habitual eso que has dicho tú de ay como una niña escalando y entonces en ese momento hay que decirle a esa persona como que como una niña que quieres decir eso es un machismo eso es una cosa machista como que como una niña o que mariquita como que que mariquita siempre las connotaciones negativas están relacionadas con nosotras vamos a ver por qué lo están diciendo porque nosotras nos ven inferiores ¿no? entonces la manera de vejar a un chico de hacerle de menos es llamarle como que es casi como una chica es que se lo tienen que mirar nos lo tenemos que mirar todo el mundo entonces eso se hace mucho en ese momento que hay que hacer hay que alzar la voz y decirle tú que estás diciendo chaval eres un machista esto aquí no se dice en este rocódromo no se dice aquí no tenemos esas costumbres lo de mansplaining a mí es una cosa que me enfada muchísimo mira por ejemplo a ver si muchas os sentís reconocidas en esto por ejemplo no es de escalada pero está relacionado porque vamos a escalar normalmente en coche ¿cuántas de vosotras os indican cómo conducir? levanten la mano o cómo manejar creo que decís no en México y así pero vamos a ver que yo tengo ojos y tengo unos pies para el acelerador y el embrague y una mano para la palanca de cambios ¿por qué me tienes que decir pon el intermitente? ¿por qué me tienes que decir aquí, aquí, aquí aparca ahora mete marcha atrás pero si yo sé conducir que me han dado un carnet esto se lo dirías a un hombre aquí reduce aquí pero por favor lo del coche es flipante es como la es como un símbolo total de la vida ¿no? conducir es que la palabra drive es como muy gráfico ¿no? te dicen cómo conducir en la vida tú no sabes entonces esto se acabó esto se acabó que te digan dónde te tienes que poner para asegurar ponte aquí a la derecha tal ahora bájame y cuando llegue por no sé cuál para que no me dé con el árbol que yo tengo ojos vale si me estoy descuidando me avisas como a cualquier persona harías ¿no? pero muchas veces hay que decirles te lo agradezco de verdad porque es que en el fondo quieres ayudarme pero piensa esto que te voy a decir tú esto se lo dirías a un chico tú esto se lo dirías a tu mejor amigo pone un ejemplo de un nombre específico de un amigo suyo a veces se lo dirían seguramente no se lo dirían por lo tanto eso es un micromachismo ahora mismo Jolín pues me he quedado un poco en blanco con más micromachismo pero es que hay acientos hay mucho histérica bueno histérica bipolar bueno eso es de acá es de acá de acá se ve mucho está sensible está bipolar estás en estos días claro porque si van acá estamos usando el lenguaje inclusivo que dices chiques todes como para incluir toda la la variedad pero cuando es algo negativo es histérica bipolar ahí se pone la por ejemplo si es cierto por ahí cuando hay uno que está muy nervioso ay estás indispuesto estás con la regla entre hombres como un chiste como si la regla fuese algo malo como si fuese algo tremendo pero aquí venen y se dice te está por venir adiós hay que cuchillo cuchillo hay una canción de tribade creo que es machete en boca entonces yo ya voy así machete en boca así y si algo de eso lo presencio yo digo algo chicas porque tenemos ya de una vez que decirlo esto se acabó entonces lo de histérica solo existe para mujer y si se dice un hombre o sea es de lo peor luego a mí una cosa que me da mucha rabia es no te agobies no sé si allí existe esta palabra en Argentina no te agobies y a un chico se le dice no te preocupes tanto no es lo mismo no tiene la misma connotación entonces yo de esto también me doy cuenta porque en una conversación a mí me ha pasado que yo he puesto como me acuerdo hace poco que me salí de ese grupo estábamos intentando acordar algo entonces yo ponía como hacía críticas de como mejorarlo como debería ser bueno bueno tranquila tampoco hay que agobiarse con tanto y a otra persona a mi chico le dijeron bueno bueno no os preocupéis tanto esto es que no es lo mismo agobio está ligado como a perder los nervios o sea que estás hasta aquí que no puedes preocuparse es un poco más intelectual entonces el lenguaje el lenguaje da para mucho y hay que hay que planteárselo todo el tiempo entonces estaría bueno que los entrenadores también sean conscientes de esto para evitar este tipo de situaciones que a lo mejor están tan naturalizadas que a veces ni siquiera las escuchamos estar todos más atentos en este tipo de situaciones y también con una escucha más activa a mí me ha pasado decir hey ese comentario es machismo y me digan ah vos porque sos una feminazi ah pero callate histérica entonces es como bueno no te estoy diciendo que es machismo no soy histérica por eso por eso hacer un poco más una escucha activa si me lo está diciendo ok voy a pensar estaría bueno que todos los muros todos los entrenadores estén más conscientes de esto como para poder hacer un cambio realmente de base no permitir estas situaciones y los chicos también si ven que está pasando decir hey no te desubiques entre todos la red y si esto bueno aprovecho ya estaba poniendo aquí están diciendo gente que hay gente en lista de espera aquí para enterar o no sé qué si normalmente cuando estoy preguntándote se me acaban las manos para admitir a la gente claro tranquila se lo pasamos por chat interno claro ya se lo dijimos pobre lo que te comentaba lo que comentaba así también eso es muy interesante si una persona no quiere cambiar si no quiere mejorar no podemos hacer nada yo muchas veces sí que hablo aunque sé que no voy a conseguir nada porque a lo mejor hay alguien alrededor que lo puede oír lo puede escuchar y puede hacerle algún efecto o a esa persona en ese momento no porque tiene delante a sus amigos y bueno en ese momento ante una feminazi pues no va a ceder pero a lo mejor muchas veces al final se lo plantea entonces hay que intentarlo eso hay que intentarlo y luego en segundo lugar eso una entrenadora un entrenador tiene delante a personas y la relación que tiene con esas personas que debe tener por lo menos es como yo lo entiendo es muy íntima muy fuerte tú tienes que conocer a esa persona a lo mejor posible cómo hablarle cómo motivarle cómo ayudarle analizar y eso incluye también estar abierta de aquí tener lo que Inma lo ha comentado hace poco en alguna ocasión flexibilidad cognitiva yo tengo cosas que no soy perfecta quiero cambiarlas porque quiero ser mejor y tener mejor relación con quien entreno y eso incluye cambiar mi lenguaje muchas veces cambiar mi forma de hablar porque el lenguaje modifica el pensamiento eso está comprobado y os voy a comentar aquí una cosa si os parece bien una acción que llevé a cabo hace mucho tiempo en España en el 2007 hace poco lo comprobaba hay una revista vosotras sabéis que existe la revista escalar y desnivel en papel pero hace poco ya cerraron y solo son digitales bueno pues llegó un momento esto hablamos de 2007 hace ya 11 13 años que una amiga y yo nos empezamos a dar cuenta que como se hacían las crónicas de las mujeres escaladoras eran absolutamente machistas esta gatita francesa que ha encadenado queremos más chicas de roca o sea un lenguaje super machista para hablar de las mujeres que encadenábamos porque no tenían el mismo trato que los con los hombres hablar de factores de rendimiento hablar de técnica hablar de pero de nuestra estética y en plan casi obsceno en lo intelectual si quieres entonces escribimos una carta mi amiga y yo escribimos una carta al al editor y al director protestando de este aspecto el lenguaje en periodismo todavía se hace pero bueno en aquel momento y tuvo bastante impacto de manera que esa revista cambió esa forma de hablar y conseguimos algo eso les honra en definitiva abrieron la mente y pensaron bueno pues pueden tener razón esto puede que no sea adecuado vamos a cambiar y ya está no te das cuenta de algo pues lo cambias eso es ser un medio yo creo para dar ejemplo a los demás a la sociedad entonces hay que revisarse continuamente no pasa nada yo también soy machista y he sido más machista antes es que lo reconozco porque toda la gente que estamos en esta sociedad reproducimos lo que lo que vemos y la pelea exacto sí sí sí